Capital Messi Los ricos que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Ya ni me contestaba y vi yo todo el día, así Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo, casa el perro y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo es la fan y pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Conténtame a los boys Te dedico una canción de Prince Royce que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Chavo y hasta luego Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De la falla que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse Sin la cabri y la soga Ni la droga Ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti Me siento muerto en vida Desde tu partida Desde tu partida Desde tu no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si Tú no vuelves más Estoy pensando Olvidarme y amar Rogándole el destino Pa' que te dé coña mal Pero eso es como Una carta Entre una botella En el mar Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise Pero quise Tampoco No me conviene Tampoco Prefiero morir Con mi corazón Roto Pero pensando A lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros Fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise Tampoco No me conviene Tampoco Prefiero morir Con el corazón Roto Viste ma' Todavía me tienen sentimiento Que chismas son Unidito, unidé Los verdaderos ya tu sabes, baby Ven Ven No 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 Non No 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 No